Cuando era el portavoz de Ferraz, allá por el año 2018, no dudó en equiparar al catalán prófugo de la justicia con uno de los asesinos más conocidos de la historia. En el PSOE deben de tener prohibido echar la vista atrás. Cualquier visita a la aneroteca, por próxima que sea, deja a sus representantes a la altura del Betún. Más ahora después de haber presentado la ley de amnistía como condición imprescindible para asegurarse su continuidad en el Palacio de la Monclo a cambio de los siete votos procedentes de los diputados de Junts. Precisamente del presidente de estos últimos, Carles Putemón, no se hablaba demasiado bien en el seno del Partido Socialista. Uno de sus últimos puntales, es al que Sánchez dio la posibilidad de hacer frente a Feijo en su investidura fallida, el vallisoletano Oscar Puente, también tuvo su minuto de gloria contra el independentismo cuando era el portavoz del PSOE. Ocurría en 2018, cuando el prófugo de la justicia comenzaba a serlo tras ser destituido como presidente de la Generalitat en virtud de la aplicación del artículo 155. Las lindezas que le dirigió Puente en aquel momento fueron tales que llegó a compararlo con uno de los asesinos más célebres de la historia reciente, Charles Manson. Que murió en una cárcel después de 46 años preso por haber liderado el grupo que acabó matado a siete personas, entre otras, a la actriz Saron Tate. Uno ve ciertos componentes de comportamientos de secta en una parte del independentismo porque da la sensación que este hombre es una especie de Charles Manson, y les tiene a todos metidos en una habitación. Este hombre al que se refería en aquella rueda de prensa de 2018 era, por supuesto, Carles Putemón, y el autor de las palabras, claro, Oscar Puente. Da la sensación, continuaba el entonces portavoz del PSOE, que van a un suicidio colectivo. Pero lo malo es que están arrastrando con ellos al pueblo catalán y en parte también al pueblo español, que están relegando los problemas reales del país a todas estas historias que no van a ningún sitio.